La Asociación de Municipios de Honduras La Asociación de Municipios de Honduras La Asociación de Municipios de Honduras ¡Que viva nuestra patria, Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra nación, doble cuna de Francisco Brazán! ¡Que viva! Tiene sus bellas ciudades, la principal es su capital Ella que está bien guardada, por nuestros cerros sin igual Tiene bandera y escudo, y un corazón que sabe amar ¡Ay! ¡Qué orgullo tengo yo, de haber nacido acá, en esta tierra linda! Por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré Gracias por una nueva oportunidad de acompañarnos en este su programa Municipios Bellos de Honduras Un espacio de promoción de la Asociación de Municipios de Honduras Para promover nuestro país y los municipios de Honduras Y ya de inmediato con la alcaldesa Claudia Ponce Ella es la alcaldesa del municipio de Valle de Ángeles Ocasión que visitamos en esta oportunidad Alcaldesa, bienvenida a Municipios Bellos de Honduras Y muchas gracias por tenernos en su municipio Bienvenido, primeramente Y como pueden ver, para nosotros es un honor Poder dar la proyección de nuestros municipios A través de los municipios mancomunados de Honduras Y obviamente usted puede ver la belleza escénica Con que cuenta Valle de Ángeles A pesar de la cercanía de la ciudad Y agradezco su visita, licenciado Muchas gracias, gracias por atendernos Y alcaldesa, tanto que se puede decir de Valle de Ángeles Que me gustaría que empezáramos Primeramente por el área de atención A el rubro del turismo Que es precisamente el rubro quizás más fuerte de Valle de Ángeles Sí, así es Mira, a mis dos años de administración Encontré una declaratoria del 97 Del año 1997 Según el artículo 298 Donde fue declarada Valle de Ángeles Ciudad Turística E hice una pequeña revisión En el cual no había una infraestructura en organización Para la proyección en el turismo de la comunidad Entonces me enfoqué directamente Al ordenamiento Y legalización De lo que es la ciudad turística Para poder sacar el provecho realmente De lo que es una ciudad turística Declarada en el año del 97 A estos dos años hemos logrado ya La apertura del sendero a las golondrinas Que fue un logro también Usted sabe, entre las gestiones del medio ambiente Y estamos también desarrollando Lo que son las aldeas de la comunidad Porque también hay mucho ecoturismo También hay mucho turismo rural Que realmente la población hondureña No conocía de Valle de Ángeles A pesar de que tenemos una infraestructura local Muy identificada con el turismo Y tenemos que nos visitan por la cercanía De la ciudad capital Tenemos ya una infraestructura en gastronomía En lo que es alimentación Y infraestructura en lo que usted puede ver Lo que es el parque La belleza escénica Que contamos en el centro Pero tenemos más nosotros Tenemos también lo que es el turismo rural Que nosotros en la actualidad estamos desarrollando Usted sabe que dos años son pocos Para poder verse ya los resultados Pero cuatro son muchos Como para no hacer nada Alcaldesa precisamente turismo No es como usted dice Cuando nosotros los capitalismo Venimos aquí a Valle de Ángeles Normalmente nos quedamos aquí en el casco urbano Nos comemos una carne asada Una pupusa Alguna cosa ligera Un café Pero usted me estaba contando Y me estaba informando Al mismo tiempo Que además del casco urbano Que es un lugar de esparcimiento Para la familia Tienen otras ofertas turísticas Pero para poder presentar todo esto Hay una estructura atrás Que le toca a usted como alcaldesa Con su corporación Dar mantenimiento Dar fortalecimiento Y en ese sentido ¿Qué proyectos se han realizado? Bueno Una de las proyecciones más grandes Que hemos tenido nosotros Y céntricamente también En algunos de los barrios Que aún no teníamos alumbrado eléctrico Y tampoco había pavimento O en la actualidad Se va a pavimentar 1.7 kilómetros En la aldea Cerro Grande Que es la aldea más grande Que con cuenta el municipio Luego nosotros Con la gestión De antes del gobierno Con su otrave Y con la contraparte De la municipalidad Y luego seguimos Con fondos propios De la municipalidad Otro punto 5 Hasta llegar a la escuela De la comunidad De la aldea Cerro Grande También en la actualidad Eso lo comenzamos A partir del 15 de junio En la actualidad Ya estamos terminando Un empedrado Que se llama El barrio El Cantón Un empedrado muy bonito También Que no teníamos ahí En ese lugar Que son lugares céntricos Dentro de los barrios Estamos empedrando Estamos con Conqueto hidráulico También En algunos barrios El zarzal Que sería Próximamente Que vamos a Pavimentar También Donde está el campo De fútbol También engramamos Hicimos un sistema De drenaje Bastante costoso En lo que es El campo de fútbol Y entre varios proyectos De gran magnitud Que realmente Ustedes van a poder Apreciar Más adelante Y de lo que es Infraestructura Pero recuerde también Que nosotros tenemos También muchos problemas También en lo que es La gente de recursos naturales De recursos económicos De bajos recursos económicos También estamos declarados Como que Valle de Ángeles Estamos en categoría A Y que hay cero pobreza Y eso es mentira O sea Valle de Ángeles Realmente Si hay pobreza Y si hemos llegado A esos lugares De las aldeas Donde realmente Si hay gente Que realmente Necesita el apoyo De la corporación municipal Obviamente No podemos dar Abasto A poder cubrir Una ayuda personal A los 22 mil habitantes O de repente El 15% O el 20% De las personas Que realmente necesitan De una ayuda personal Pero si hemos llegado A poder construir 54 viviendas Para la gente más pobre También en una aldea Que se llama El Paso del Ganado Obviamente Esto nos ha venido A amortiguar un poquito Gente que estaba viviendo En unas condiciones Completamente críticas Que hoy están Pues obviamente instaladas Es un proyecto Que también es costoso Y no hemos También gracias A la fundación Se pudo Doña Lilian de Cuello Que fue la que me apoyó Con ese proyecto En mis primeros Cuatro meses de gobierno Se hicieron 54 casas Y estamos ahorita Con mucho sacrificio Y esfuerzo También ya el agua potable Ya se instaló Estamos con la energía eléctrica Y así sucesivamente Dos años son muchos Como le digo yo Para poder cubrir Todos los proyectos Y poder darle Realización a todas Las necesidades Que realmente Valle de Ángeles tenía Incluso hay barrios Que no estaban alumbrados Tampoco Entonces hoy estamos Alumbrando la mayor parte De los barrios locales El casco incluso No estaba alumbrado Lo estamos haciendo Vamos a hacer La restauración del edificio También Tenemos problemas Con el techo Pero ya estamos También con lo que es El ordenamiento Territorial local Como también rural El ordenamiento Territorial Para nuestros amigos Televidentes Es pues Precisamente Establecer Que zonas Son comerciales Que zonas Son residenciales Establecer A través de un Catastro efectivo A quien pertenece Cada parcela Y muchas otras Cosas más Que normalmente No se conocen A la ciudadanía Pero desde aquí Desde la municipalidad Alcaldesa Usted tiene la oportunidad Como bien lo decía No solo No es quizás oportunidad Sino más bien el deber De atender No solo El casco urbano Y las aldeas Sino esa población Que le llega a tocar la puerta Y le dice Alcaldesa Ayúdeme con Con una ayuda económica Ayúdeme con las medicinas Ayúdeme con todo eso Eso además De ser atención social También Estoy seguro Su municipalidad Tiene proyectos De desarrollo humano Es decir Potenciar las industrias Locales Y las actividades Comerciales ¿Qué trabajo se ha hecho? Sí, en la actualidad Estamos tratando De que vengan A invertir En hoteles ¿Verdad? Y la gastronomía De Valle de Ángeles Es bien variable Tenemos capacidad Para poder atender A todo tipo De turistas Tanto nacional Como internacional Tenemos una gastronomía Completamente bien amplia Si estamos promoviendo Realmente Para eso necesitamos Ordenar ¿Verdad? Ordenar lo que ya es Vender Valle de Ángeles En lo que es turísticamente Y que las potenciales Pero sí necesitamos Inversionistas Responsables Para poder invertir En grandes inversiones Aquí como hoteles de montaña Que en la actualidad No tenemos Contamos con dos hoteles Que son Que tienen Reúnen todos los requisitos Y tienen la capacidad Como para poder acoger Bastantes turistas Nacional e internacional Pero necesitamos Más inversionistas Tanto extranjeros Para que puedan hacer Inversiones En macro Que beneficia Más lo que es La potencial turístico De Valle de Ángeles En educación Alcaldesa ¿Qué trabajo se ha efectuado? Porque pues volvemos A lo mismo Los habitantes Piden educación Y teniendo la cercanía De Tegucigalpa El nivel No es el mismo Que en otros municipios ¿A usted le piden La misma calidad Que en Tegucigalpa? Sí Bueno En Valle de Ángeles Sí realmente Tenemos una calidad En educación Bastante grande En la mayor parte Del colegio Incluso público En la actualidad La mayor parte De los maestros Son catedráticos Universitarios Son Obviamente A raíz de las dificultades Que se ha venido Atravesando En el sistema De educación Con el gobierno Obviamente Nos ha golpeado Los municipios Porque ha habido Irregularidades Tanto en la forma De dar La educación Como en la forma Del seguimiento De en vez de ir creciendo Vamos bajando En el sistema De educación Sin embargo En esta administración Nosotros nos hemos enfocado En proyectarnos Invertir En lo que es educación Casualmente Ayer tuvimos una reunión Con varios educadores Del Instituto Héctor P. Medina Un colegio público Que realmente Habían Muchas necesidades Que el gobierno No está cubriendo Estamos Remodelando Cuatro escuelas De diferentes barrios Que no estaban Recibiendo Sus clases En buenas condiciones Y gracias a la Embajada de Japón Con la gestión De la municipalidad Se lograron Remodelar Completamente Cuatro escuelas De barrios De aquí De beneficiados Barrio La Esperanza Liquidámbar Y Miravalle Y El Cantón Muchísimas gracias La alcaldesa Claudia Ponce Ella es la alcaldesa Del municipio de Valle de Ángeles Le invito a que nos acompañe A conocer El municipio Los proyectos municipales Así como sus atractivos turísticos En esta próxima hora Un poco menos de una hora En este subprograma Municipio Bellos de Honduras De inmediato vamos con Noticias Amón Noticias Amón Presenta En días recientes El pintoresco municipio de Santa Lucía En el departamento de Francisco Morazán Su alcaldía municipal Encabezada por Carlos Vendec Sirvieron de escenario Para la realización Del evento De cierre del proyecto For Cuencas Fase 2 Les agradezco muchísimo En nombre de la Asociación De Municipios de Honduras A la Unión Europea A For Cuencas A la Secretaría De Planificación Y a todos los entes Que hacen posible El desarrollo De estos proyectos Y a través de este programa De la Unión Europea Que es el mejor ejemplo De la descentralización Porque no es una descentralización De recursos Hacia los gobiernos locales Sino es Una Decentralización De recursos Directamente a las poblaciones A las poblaciones beneficiadas 64 municipios En este proyecto Miles De hondureños Y hondureñas Beneficiados Con los diferentes proyectos Que se han mencionado Agua potable Medio ambiente Ecofogones Paneles solares Una Innumerable cantidad De proyectos Ejecutados En un tiempo récord Con el involucramiento Directo De las comunidades Son las comunidades Las que deciden Exactamente Que proyecto Quieren que se ejecute En su lugar Son ellos Los que se involucran Los que cuidan De los recursos Y una cosa importante Los recursos Se manejan a través De un fideicomiso Una contraparte municipal Y las contrapartes En trabajo Y en otras actividades De las comunidades Este es un proyecto Y lo hemos dicho En reuniones Con el gobierno De la república Este es un proyecto Descentralizado Que debiera adoptarse En el país Para llegar mucho más rápido A beneficiar A las personas Que tienen mayores necesidades Y que por toda una vida Han estado Postergados al desarrollo Este excelente proyecto Que para nosotros Pues consideramos Que ha sido Una gran bendición Una gran bendición Porque nosotros Como representantes De los gobiernos locales Que son los que tenemos Grandes experiencias Con nuestra gente Que ha depositado Esa confianza Ese voto En cada uno De nosotros Para poderle llevar Esos proyectos Que tanto necesitan Y es así Como nosotros Estamos tan contentos Tan agradecidos Con esa gran experiencia Que hemos vivido De parte de Forcuenca Fase 2 ¿Verdad? Donde hemos podido sentir Hemos podido convivir Con cada una de esas familias Que tanto Han necesitado En nuestras comunidades Creanlo Que nos sentimos Muy orgullosos De haber sido miembros Ser partícipes De esta gran experiencia De este gran proyecto Que para nosotros Fue como un ensayo Como dijo Nuestro señor presidente De Amón Hace 22 años Venimos luchando Por la descentralización A los gobiernos locales El proyecto Forcuencas Fase 2 Es inclusivo Participativo E integral Pues beneficia Dos regiones Del país Siete subregiones Cinco departamentos Y 64 municipios En iniciativas Que las mismas comunidades Priorizan En temas como Agua Saneamiento básico Manejo racional Del bosque Y sus productos Suelo Y seguridad alimentaria Adaptación Al cambio climático E iniciativas De autoestima De los pobladores Tenemos que los objetivos Del proyecto Igualmente Es el contribuir A conservar Recuperar Y aprovechar Racionalmente El patrimonio Ambiental De nuestro país Para permitir El mejoramiento Sostenido De las condiciones De vida De la población Y así Incidir en la reducción De la pobreza Tenemos también Que hay que fortalecer La gestión local De los recursos Naturales En el marco De un desarrollo Sostenible Basado en el Ordenamiento Territorial Y el manejo Integral De cuentas Hidrográficas Pero con un enfoque De descentralización Y una amplia Participación Comunitaria Me parece importante Recordarles Que la Unión Europea Tiene 25 años De presencia En Honduras Y nos vamos a quedar Estamos aquí Para quedarnos Trabajamos Desde hace Mucho tiempo En temas De medio ambiente De gestión De recursos Naturales Y seguramente Lo vamos a seguir Haciendo No será casualidad Que estemos Clausurando Este proyecto Tan importante Hoy que es El Día Internacional Del Ambiente Quiero resaltar El mecanismo Financiero Novedoso Que se ha puesto En marcha Que ha logrado Gestionar recursos Con eficiencia Con transparencia Y que ha permitir Hacer más Con los recursos Que se tenía Yo inmediatamente Después de la Tormenta 12 Fui con el equipo Del proyecto A Nueva Armenia A platicar Con los alcaldes De la zona Y yo he podido ver Como apenas Tres días Después de Esta calamidad Que afectó A estos municipios Ya se podían Empezar obras Con recursos Que se había Apartado En el proyecto For Cuencas Yo creo que Esa es una reactividad Ináudita Muy pocos Proyectos Incluso Proyectos De emergencia Tienen esta capacidad De reaccionar Tan rápidamente Y eso En parte Fue por Este mecanismo De ejecución Novedoso Que puso en marcha For Cuencas El proyecto For Cuencas Fase 2 Que es Financiado Con fondos De la Unión Europea Es una prueba más De que los entes De cooperación Internacional Tienen claro Que la gestión De centralizada Eficiente Y eficaz Hecha Desde los mismos Municipios Beneficia directamente A quien más Lo necesita Manténgase informado De las actividades De la Asociación De Municipios De Honduras A través de Facebook Busca nuestra página Como Asociación De Municipios De Honduras Luego presione La opción Me gusta Y listo Recibirá la información Diaria De los municipios De Honduras Y su asociación Antes que inicie la lluvia Tome precauciones Limpie cunetas Y desagües Revise los cimientos De su casa Y atienda Las advertencias De los cuerpos De socorro Durante las lluvias No cruce calles O lugares inundados No toque cables O postes caídos Si vive en zonas Inundables Vigile el cauce De los ríos Honduras Es de todos Un mensaje De la Asociación De Municipios De Honduras AMON Y este medio De comunicación Valle de Ángeles Está ubicado A 22 kilómetros De Tegucigalpa Tiene categoría De municipio Desde 1865 Su primer nombre Fue La Marranera Luego El fraile Juan de Jesús Cepeda Le llamó Valle de Ángeles Valle de Ángeles Es un municipio Que vive De su turismo Y la gastronomía Local Es pieza clave Los platos Preferidos Son las pupusas Y la carne asada El atractivo Turístico Se complementa Con la venta De artesanías De barro De madera Y de cuero Productos transformados De la tierra Que han viajado A todas partes Del mundo Su industria Inició hace unos 50 años Pero en los últimos 20 años Ya es industria Masiva Para los habitantes De Valle de Ángeles Valle de Ángeles Tiene una visión A futuro Muy importante Para la población Y también Para el desarrollo Turístico De este lugar En ese sentido Valle de Ángeles Está apostándole Al turismo Tanto de día Como de noche Eso hace De que El municipio Esté tratando De invertir Bastante De su presupuesto En infraestructura Para poderlo presentar Como municipio Turístico Y bueno Turístico Tanto de día Como de noche El turismo Diurno Es diferente Al turismo Nocturno Y en ese caso El municipio De Valle de Ángeles Está haciendo Esta apuesta Pero además De esa apuesta El municipio De Valle de Ángeles También está apostándole Al crecimiento Ordenado De este municipio Y para eso Quiero presentarle La siguiente información La aldea más grande Del municipio Es la aldea Cerro Grande Aquí se trabaja En la pavimentación De su calle principal Que da acceso A cientos De casas de campo Casas pequeñas Y grandes Rodeadas de pinares Bueno Son grandes beneficios Porque en primer lugar Esta calle Ha estado en mal estado Y ahorita Se le está dando La conformación Echando balastre Y para emparejar Y cunetear Pero la pavimentación Nos da grandes beneficios Porque sube La plusvalía De los terrenos Mejoran los negocios Los empresarios Que tienen Los microbuses Ya no dañan Sus actos Sus automóviles Y como beneficiario También de las comunidades Pues Los beneficiamos Porque no dañamos Nuestros carros Y aumenta todo Se desarrolla Las comunidades ¿Cuántas personas Estará beneficiándose Este proyecto? Aproximadamente Unas Tres mil Tres mil Tres mil personas Pues va a ser De bastante ayuda Para la comunidad En sí Verdad El crecimiento De la comunidad Pienso que va a tener Bastante pulvalía ¿Verdad? Las tierras ¿Cómo se llama? Y como Comunidad Se va a ir Bastante arriba ¿Verdad? Y con el parque Que están haciendo Gracias a la alcaldesa Municipal Pienso que se va a hacer Pienso que se va a hacer Claro que sí Porque es una diversión Diversión Y es interesante Porque ya era tiempo Que hicieran un parque Aquí ¿Hacía falta? Claro que sí Nos hacía falta ¿Han hecho la solicitud ya? Sí, ya habían hecho solicitudes Para que nos ampliaran Un parque aquí Y gracias a Dios Ahí van adelante Haciendo los proyectos Y sí Estoy muy contenta Porque usted bien sabe Que cada progreso En una comunidad Entran más turistas En una comunidad Y es un Es como un Es un adelanto Para esta comunidad ¿Verdad? Y ese parque Se va a quedar muy bonito Y Dios lo permite Gracias a la alcaldesa Que ha tenido la buena voluntad ¿Verdad? Y creo que Que la sigan Apoyando a ella Para que nos siga Apoyando a nosotros A cada uno Aquí en esta comunidad Y ojalá Que siga adelante Y abran sus proyectos Y que nos siga Ayudando a cada uno ¿Va a tener que poner Basureros allá afuera? No, si eso Ya hay uno Pero sí Vamos a Apoyarle a ella Y si nos Pide cooperación ¿Verdad? Frente al parque Brinda servicios El centro de salud Cerro Grande Este centro de salud Recibe el aporte municipal Pues tenemos Diferentes Ayudas Como ser En lo que es Campañas de vacunación ¿Verdad? Que somos dos Centros de salud En el municipio Y nos ayuda En lo que es Transporte ¿Verdad? Alimentación Para las personas Que nos acompañan En la jornada De vacunación ¿Verdad? Aparte de que En necesidades que tienen Ciertos pacientes ¿Verdad? Que se les brinda Apoyo En algunos medicamentos Pues que Que se donan ¿Verdad? Material de aseo Que se da Para ambos Centros de salud Y con arreglos A las unidades De salud Como ejemplo Aquí en Cerro Grande Se le puso Lo que es Las ventanas Mayas Que están alrededor Del centro Para mayor protección ¿Verdad? Porque teníamos problemas En ese sentido Y nos apoyó Grandemente en eso La escuela de Cerro Grande También es atendida Por la municipalidad Que gestiona En los próximos meses El cambio de techo De varias aulas de clase Recientemente Tuvimos una entrevista Con la alcaldesa En la cual Ella nos prometió Pues cambiar Todo el techo De la institución Ya que está bastante dañado Más ahora con la lluvia Y esperamos Pues confiamos En ellos Que si nos van a ayudar En el transcurso De este año ¿Qué problemas Tienen con el techo? Pues está muy dañado Ya que tiene alrededor De 20 años Ese techo Y ya está bastante destruido Con la lluvia Está destruido Y con unos árboles Que tenemos ahí Que también Ha afectado mucho Los niños Tienen problemas Sí Todos los días Los niños Pues tienen que sacar el agua Por lo menos Una hora se pierde de clase Por esa situación ¿Verdad? Entonces esperamos En ella Y confiamos En la alcaldía municipal Que si nos van a ayudar Y ha habido ayuda Anteriormente Anteriormente Nos ha colaborado Ella es con La banda Para marchar En el desfile cívico Del 15 de septiembre ¿Con qué les ha colaborado? Pues nos ha dado Tambores Redoblantes Bombos Trompetas Y algunos platillos Recientemente En nuestro país Y para ser precisos El sábado anterior La asociación De municipios De Honduras Organizó E impulsó En 214 municipios De nuestro país Una marcha Por la paz Esta marcha Por la paz Tenía como único Objetivo Pues propiciar Un ambiente De paz En nuestro país A raíz De las dificultades De la crisis De inseguridad Y a un crisis Económica Que hemos estado Padeciendo En los últimos años La AMON Trato O trajo Mejor dicho Esta iniciativa Que se desarrolló Como le digo En 214 municipios Que hicieron su confirmación Quiero presentarle Los reportes O mejor dicho Algunos de los reportes Que nos llegaron Aquí a AMON Comunicaciones Sobre las marchas En Honduras Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Por mi ciudad Marcha por la paz Que hicieron los sotoreños Y las sotoreñas En ese pintoresco municipio En el departamento De Impivuca Conocido como Jesús de Otoro En el Valle de Otoro Todas las fuerzas vivas Salieron a marchar Estudiantes Alumnos La comunidad Más de 35 mil personas Se apostaron En las calles Para hacer Un grito Por la paz Y declarar Que el municipio De Jesús de Otoro Está libre De todo asesinato De todo homicidio Ya que es un pueblo Totalmente pacífico Y aquí los alumnos Los maestros Los padres de familia Las iglesias Católicas Y evangélicas Salieron A decir En voz en cuello Queremos la paz Queremos la paz Por nuestra comunidad Vamos a escuchar Al señor alcalde Don Roger Cantarero Quien estuvo allí Jesús de Otoro No va a ser la excepción Y usted puede ver Va a haber una emotiva Caravana Una caminata Donde todas las instituciones Las sociedades civiles Las iglesias El pueblo en general Pues vamos a desfilar Ahorita en este momento Queriendo mandar un mensaje En primer lugar De paz De hermandad De tranquilidad Y también un mensaje Claro a la sociedad hondureña A los prestadores De justicia A quienes deben Impartirla día a día Este Con mucha rectitud Que el pueblo hondureño Demanda pues Tranquilidad Quiere vivir en paz Los hondureños Bueno Somos mucho más Se puede ver Esta juventud Esta niñez Que es para quienes Debemos trabajar El entusiasmo La emoción Que sienten Participar en este tipo De actividades Así que nos sentimos Complacidos Honrados Pues que de Jesús De Otoro También estemos Contribuyendo Y diciéndole a nuestro pueblo Que solamente unidos Aquí va a desfilar La sociedad hondureña De todas las denominaciones Indistinto de raza Credo Ni religión A fin pues De mandar un mensaje Y queriéndole decir A todo el mundo Que nosotros Los hondureños También anhelamos Bien en paz Más de dos mil personas Marcharon en la cabecera Municipal de Teopacenti Para pedir Un alto Al baño de sangre Que últimamente Se ha originado Especialmente En el Ocotal Donde este año Se han protagonizado Once muertes violentas Por la tenencia de tierra Y otros conflictos Porque somos un pueblo De paz Queremos vivir en armonía Y eso lo hemos testificado Con nuestra presencia Nuestro sendero De paz Inicia ahora Y no parará Hasta encontrarla En nuestros corazones Y encontrarla En nuestros vecinos Que cese la violencia Nos erizaban los pelos De nuestro cuerpo Cuando sentíamos Que los niños Gritaban con sus voces Pidiendo la paz Lo que ha sucedido En nuestra querida Aldea del Ocotal Un desastre Para Teopacenti Pertenezco Al gremio Cajetalero Una familia Amorada A todas Muchas gracias Quiere la paz Viva la paz Queremos paz Queremos paz Los niños Los niños De los diferentes Centros educativos De este municipio Del departamento El Paraíso Fueron los que más pidieron Que en Teopacenti Ya no haya Más muertes violentas Con la cámara De Giancarlo Aguilera Desde Teopacenti Juan Flores Hacemos el llamado A todos los vecinos De nuestra comunidad Para que acompañemos Esta caravana Por la paz Pidiéndole Al Creador del universo Para que lleve la paz La tranquilidad A nuestros hogares A nuestras instituciones A nuestras organizaciones Y que apoye La dirección De nuestras autoridades Con el deseo De rogar a Dios Por la paz Del país Los habitantes De San Pedro De Tutule En el departamento De La Paz Realizaron su marcha Por la paz Junto con su alcalde Wilfredo Guevara El alcalde municipal De San Pedro De Tutule Lideró la caminata Y los Y las Tutuleños Rogaron Al Todopoderoso Por la paz De la nación Por muy pequeña Que vean Esta banderita No representa Ningún grupo político Ningún partido político Esto Representa La solidaridad La paz Que nosotros Tenemos Por todas Aquellas personas Que a nivel nacional Y a nivel mundial Han perdido Por causa De la violencia En el mundo Principalmente Queremos Reivindicarnos Y solidarizarnos Por nuestro país Y para que Hacerse Tanta violencia En nuestro país Porque Empecemos a luchar Para restablecer La paz En nuestro país Sabemos que En nuestros municipios Por pequeños Que sea Y con esta bandera Estamos dándole Un granito De ayuda A esa paz Que nosotros Necesitamos Nosotros Tenemos que Solidarizarnos Y no dejar Que esa violencia Pasó De más A nuestros Municipios Porque aquí Todavía tenemos Alguna parte De paz Pero sí Sabemos Que estamos Amenazados Y que nosotros Tendremos De luchar Para que Esa violencia Ya conoce Un juego De todos Nuestros municipios Y yo Exito A todas Las personas Que quieren Encargar A la elección Popular Para que Aboguemos Por la paz Por la paz Porque ahora No se trata De quién Es el que va O quién Es la que va O quiénes Somos Los que vamos No Se trata De saber Hacia dónde Vamos Y qué Es lo que queremos Por nuestros Municipios Por nuestras Salderas Nuestros Caceríos Aquellos Hogares Donde está La gente Más Necesitada Por nuestro País Así que yo Les agradezco Mucho Por esa Solidaridad Que han tenido Y yo sé Que esta marcha Había sido Más nutrida Pero igual Sabemos Que todo el mundo Quiere La paz En nuestro país Y en nuestro municipio En la Esperanza Intibucá Y bajo la participación De ciudadanos E instituciones educativas Y autoridades De ambas Municipalidades De la Esperanza Intibucá Autoridades Policiales Y representantes De organizaciones Civiles Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Asociación De prensa deportiva De Intibucá Y artistas Se hicieron presente En proclama A la paz En Honduras Y un alto A la violencia Y a la muerte De ciudadanos En Honduras También Aquellas Personas Que han muerto Pertenecientes De algunos gremios Como ser Periodistas Abogados Esta marcha Celebrada El día sábado Es una protesta Un alto A la violencia Y satisfecho Por el llamado A la población De los dos municipios Satisfechos Por la respuesta De la población Porque Honduras Quiere paz Y los municipios Gemelos También quieren paz En una En una población Compulsionada Pero esta es la respuesta De que el pueblo Hay gente Hay gente que quiere Mejores situaciones De paz Y esta es la respuesta Que ha dado Estos municipios Importante la participación De toda la población Y también de los estudiantes El día de hoy No así es La población Los futuros ciudadanos Han dicho presentes Las escuelas Toda la sociedad civil Organizada Y muy satisfecho Con todos los que han contribuido De una u otra forma Para llevar a cabo Esta marcha Este es un mensaje A todas las cabeceras De Honduras Y sobre todo De la ciudad más alta De Honduras Que queremos paz Y que este es el mensaje Más claro Sobre todo De esta población Escolar Que quiere vivir en paz Que Intibucá Que la esperanza Se suma Para que Podamos Vivir en paz Que podamos Estar En armonía Ejército Policía El poder judicial Y toda la ciudadanía Civil En general Lo podemos hacer Siempre y cuando Cada uno de nosotros Pongamos El señor alcalde municipal De La Esperanza Doctor Miguel Antonio Fajardo Le dio lectura A la proclama Por la paz Con amor Patrio Invocando a la patria Antes que los intereses Personales o de grupo Hoy declaramos Que la fuerza del güey La semilla del maíz Y el frijol Las ideas productivas El trabajo del obrero Y del profesional Son la simiente generosa De una nación De gente recta Generosa a Dios Con instituciones Creíbles y eficientes Que imparten justicia Y bienestar Y bienestar A todos y todas Hoy clamamos Que somos un pueblo Educado Saludable Solidario Sensible A las buenas acciones Hoy clamamos Para que Honduras Sea respetada Por todas las naciones Del mundo Hoy clamamos Que Honduras Es un país Amada Por sus hijas E hijos Que es tierra Fertil Generosa Que le permite Avanzar Por la centra De progreso Para cimentar Su grandeza En el concierto De las naciones Por lo anterior A partir de hoy Y por la declaratoria De todos sus hijas E hijos Honduras Sebe De ese ciclo De paz De todos los pueblos Del mundo Que Dios bendiga A los dos municipios De la esperanza Intibucada Desde la esperanza Intibucada Para municipio Bello de Honduras En imágenes Josué Sebastián Hernández Sebastián Hernández Les informó En el municipio De Minas de Oro En el departamento De Comayagua El alcalde municipal Mario Aníbal Zúñiga Junto con los miembros De la corporación Municipal Desfilaron Junto con entes civiles Niños Niñas Jóvenes Señoras Y señores Todos Marchando por la paz En este municipio Del centro del país Al final del evento El alcalde Aníbal Zúñiga Hizo lectura De la proclama Por la paz En toda nuestra patria En el norte Sur En el este Y oeste De los hondureños Y hondureñas Digna para nuestras Generaciones futuras Hoy clamamos Porque en ciudades Aldeas Caceríos Montañas Valles En todos los municipios De la geografía Nacional Reine la paz El orden Y el eterno amor Patrio Hoy declaramos Que Honduras Es tierra de hombres Y mujeres Que amamos La verdad Y la justicia Que creemos En nuestro país Que respetamos Las leyes Que convivimos En armonía Y cumplimos Nuestras obligaciones Como ciudadanos Hoy clamamos Porque nuestra bandera Con cinco estrellas Se alce Como símbolo De unidad nacional Se alce Siempre Con amor Patrio Invocando La patria Antes que los Intereses Personales O de grupo Hoy declaramos Que la fuerza Del buey La semilla Del maíz Y del frijol Las ideas Productivas El trabajo Del obrero Y del profesional Son la simiente Generosa De una nación De gente recta Temerosa De Dios Te pido La paz Para mi ciudad Te pido Perdón Por mi ciudad Si usted tiene fotos O bien video Que haya podido Hacer allí En el municipio Donde usted habita En su municipio Donde se realizó La marcha Pues nos gustaría Poderlo transmitir El próximo domingo A través De este espacio De promoción De los municipios De nuestro país De nuestro país Y para eso Pongo a disposición El correo electrónico Amon Comunicaciones A M H O N Comunicaciones Arroba Gemail De Google Gmail Como se le dice En inglés Gmail Para que usted Nos pueda enviar Esos reportes Esas fotos Esos videos Que usted realizó El fin de semana Reciente Con la marcha Por la paz Y prometemos Presentarlos En esta próxima oportunidad Y vamos a hacer Una serie De tres fines de semana Presentándole Los reportes De la marcha Por la paz Que se confirmó Participaban 214 municipalidades En nuestro país Continúa con nosotros Tenemos más información De Valle de Ángeles La municipalidad Y la fundación Sepudo Han construido En Valle de Ángeles Una pequeña colonia De 53 viviendas Para personas De escasos recursos Nosotros En primer lugar Nosotros Alquilábamos una casa De 1800 lempiras Entonces Cuando nos dieron Estas casas Gracias a Dios Primeramente Y a la alcaldesa Que ella nos apoyó Como canal de bendición Y también A la fundación Sepudo Entonces De ahí Nosotros Ya hemos Descansado Para no estar Pagando esa casa Es un gran beneficio La verdad ¿Cuántos hijos Tiene usted? Tengo cuatro ¿Y los cuatro Le ayudan? Dos grandes Trabajan Estudian Trabajan Y las dos Niñas Están en la escuela ¿Y el vecindario Es tranquilo? ¿Es sano? Es sano Excelentemente sano Valle de Ángeles Con su clima fresco Y vegetación abundante Es un lugar Ideal Para el funcionamiento Del hospital Adventista Es ya tradicional En el lugar Brinda atención médica A miles de hondureños De todo el país Como en la mayoría De municipios de Honduras Valle de Ángeles Tiene su propia Biblioteca municipal Este es un municipio Que practica El reciclaje A través de ferias Se presentan Las diversas iniciativas De los jóvenes Del lugar El apoyo Que muchas veces Países amigos Como para el caso La Unión Europea A través de su proyecto For Cuencas Pasa desapercibido Para muchos hondureños Sin embargo Para familias Como las que habitan En la comunidad De Los Corrales En Valle de Ángeles En Francisco Morazán Este apoyo No pasa desapercibido Al contrario Les cambia la vida El ejemplo De esta oportunidad Es de Doña Marlene Quien invertía Tres horas diarias Para poder obtener El agua Que utilizaba Cada día Yo le doy gracias A Dios Porque en aquel tiempo Era una secazón Y teníamos que jalar el agua Y le doy gracias A este señor De aquí Del doctor Garay Que nos regalaba el agua Y yo jalaba el agua Y bueno Yo echaba hasta tres viajes De agua Solo en la cabeza ¿Cuánto jalaba En cada viaje? ¿Una paila grande? No Valdes ¿Le ponía el balde En la cabeza Y caminaba cuánto? Como Media hora nada más ¿Por un balde Caminaba media hora? Sí Media hora ¿Ida y vuelta O solo ida? No Ida y vuelta Una hora Porque Aquí Era una secazón Que Ni quiera Dios Y le doy gracias Y le doy gracias A Dios Porque ahora Tenemos agua Hasta Para Tírala para arriba Bueno ¿Y qué capitalino No ha comprado Una artesanía De Valle de Ángeles Para poder llevar A un hondureño En el exterior O bien Para decorar Su casa Yo creo que la mayoría De los capitalinos Han comprado Capitalinos y capitalinas Han comprado Una de estas preciosas Artesanías Para adornar su vivienda Pero Valle de Ángeles Como le decía Es más Que el trabajo De los artesanos De este lugar También En Valle de Ángeles Existen Otras opciones turísticas Que le vamos a presentar Pero antes Quiero presentarle La red de comunicadores Municipales De nuestro país Con información De otros municipios De Honduras A continuación En educación Estamos muy bien Hemos mejorado Bastante Lo que es la infraestructura Especialmente En lo que es La escuela José de Silvio Del Valle A través del fondo De lo que Fondo de Transferencia municipal Fondo municipal Y como es Una cooperación Que nos dio La cooperación Suiza A través de un fondo De 22 mil dólares Hemos mancomunado El esfuerzo Y hemos hecho El mejoramiento De lo que es El techo De la escuela José de Silvio Del Valle Donde se beneficia Una población De 700 alumnos Y está concentrada En lo que es En el casco urbano Esto pues Lo hemos mancomunado Con mucho esfuerzo Y dando también Apoyo a lo que es El proyecto de APIM Apoyo para la inversión Municipal Por parte de la Cooperación Suiza Lo cual pues Satisfacción Porque tuvimos La visita De la señora Civiles Suter Que es la Para La encargada De la cooperación Suiza Para América Latina Y esto ha sido Proyecto de gran Trascendencia Y de un buen Resultado Para la comunidad En la escuela José Dolores Urquilla De la colonia Matilde Sosos Córdoba Hemos implementado La construcción De la cerca Perimetral Para mayor seguridad Y no queremos Dejar desprovisto Lo que es la tecnología Y los avances De la misma A nivel de este sector Y hemos inaugurado Lo que es La aula tecnológica Que lo cual pues Ya se hizo Su respectiva Innauración Y ya está En buenas condiciones Como también Las diferentes Computadoras Para darle seguimiento A lo que es La tecnología A nivel de los niños Y que ellos también Compitan a nivel De las otras escuelas Que existen Dentro del municipio En lo que refiere A tecnología En la aldea Camino Nuevo Tenemos el proyecto De la escuela Lo que es Mejoramiento De lo que es Baños y servicios Mancomunados Con un grupo De jóvenes Que están haciendo La práctica profesional Como también Hemos mejorado La instalación Dentro del mismo Lo que es Mejoramiento De un centro Para convenciones O un centro De reuniones Dentro de lo que es La escuela José Cecilio del Valle Lo cual pues también Ha dado bastantes resultados Porque estos maestros Junto con los niños Pues ya tuvieron Su primera experiencia De hacer sus Clasuras Dentro de este edificio Y ha sido muy buena La obra En salud Pues estamos muy bien Estamos trabajando Mancomunado Con la que es La coordinadora Del centro de salud Lo cual pues Hemos implementado Un programa De apoyo mutuo Lo que es Planificado Y esto Entra en lo que es El proceso Que se nos avecina Ya dando experiencia A lo que es La descentralización Con ella Trabajamos en base A un plan operativo Anual Ella nos aporta Todas las ideas Todas las necesidades Todas las prioridades Que requieren Del centro de salud Y nosotros Con el fondo Del 13% Que respecta A educación Salud Y a infraestructura social Hacemos La generación De dos fondos Para ello Y lo cual pues Hemos iniciado Con dotar Para el centro de salud Iniciando lo que es Para un aparato De rayos X Para lo que es La sala de odontología Una sala De video Y televisión Para estar exponiendo A las personas Que llegan a consulta Que estén viendo Todos los beneficios Que cuando nosotros Trabajamos preventivamente La salud A nivel de De lo que es También hemos mejorado La infraestructura Con lo que es La bodega Para hacer un mejor Almacenamiento De todos los medicamentos Que están En existencia Dentro de lo que es El centro de salud Y lo cual pues Nos ha favorecido Bastante esto Como también Hemos trabajado Bastante fuerte En salud Lo que es Respecta a Lo que es Medicina preventiva Gracias por seguir Con nosotros Les recuerdo Siempre A través De nuestra Página web www.amon.hn Usted podrá ver En los próximos días Este programa De televisión Del municipio Valle de Ángeles Así como La serie De todos los programas O bien La mayoría De los programas Que hemos hecho A nivel nacional Puede enviarnos Un correo electrónico Para poder conocer Sus dudas O sus consultas Respecto al trabajo De promoción De los municipios Que hacemos En nuestro país Y en esta ocasión En el municipio De Valle de Ángeles Estamos aquí Precisamente En una de las calles Que es Pues el principal Sector turístico Del municipio El casco urbano Y precisamente El parque Del municipio Alcaldesa ¿Qué podemos decir Ya a esta hora Del programa? No, bueno Primeramente Invitarlos A que vengan A disfrutar De nuestra gastronomía De nuestro ecoturismo De nuestra gente A Valle de Ángeles Estamos a 25 minutos De la ciudad capital Y contamos Con una seguridad Donde nos hemos organizado Y nos hemos unido Todas las autoridades En base a esa dirección Aquí la mayor parte De delitos Son delitos comunes Que realmente No afectan El turismo Usted puede venir aquí A cualquier hora De la noche Y puede andar En el camino Y aquí Usted va a andar seguro Contamos con una seguridad Que realmente Eso es lo que Todos turistas Nacionales Y extranjeros Y locales Porque nosotros Vivimos también La mayor parte De los visitantes Son turistas nacionales Entonces decirles a ellos Que contamos con una seguridad Con buena gente Que los acoge Y con una gastronomía Bastante amplia Y las artesanías Y la comida A buen precio también También Vamos a tener que hablar Un poquito Con los reunidos De los comercios Para poder tocar Ese tema Muy importante Que acaba de tocar usted Para poder Quitar esa fama Cuando dicen Que vivir a Valle de Ángeles Es muy caro Pero sin embargo Vamos a reunirnos Con todos los dueños De restaurante Para poder cambiar Un poquito Esa imagen No y definitivamente Alcaldesa Los precios Son razonables Usted se come Un plato En un lugar Cómodo En un lugar Limpio Alimento bien preparado A un precio Razonable A lugar turístico Y razonable También A lugar hondureño En ese sentido Sigue siendo Valle de Ángeles Pues un municipio Con muy buena Oferta turística Pero también Entre ese punto Alcaldesa A futuro Que puede usted Visualizar En el municipio De Valle de Ángeles La transformación Que usted está efectuando El trabajo Que usted está efectuando Que puede visualizar Del municipio A futuro Bueno Yo realmente Quisiera realmente Sanear ¿Verdad? Obviamente Poder recuperar Lo que fue Valle de Ángeles En lo que es El casco histórico Yo hablaba Con el alcalde De Comayagua Don Carlitos Miranda Y él me decía Mira Claudia Toda esta transformación Que tengo yo En esta alcaldía Ha sido de 16 años Me dice Ahora sobre 20 años Me dice Vos tenés dos años Y si tenés esa visión Luchame Luchame Y si persevera Para que realmente La infraestructura ¿Verdad? Del casco histórico O el rescate ¿Verdad? Del patrimonio De edificios Sin embargo Hemos hecho gestiones En mi primer año De gobierno Del cual No había un inventario Del municipio Que hoy ya lo tenemos Tampoco estaba La declaratoria De Valle de Ángeles Que en la actualidad Ya la estamos tramitando Ante antropología Con esta documentación Nosotros vamos a poder Ya tener un respaldo jurídico Y poder ya Dar un procedimiento Ya en el control De lo que es la protección De lo que es el casco histórico Entonces como les digo yo Hay mucha gente Que no entiende Que en el primer año Realmente fue de gestiones Administrativas Incluso tenemos un sistema Ya completamente digitalizado Donde estamos siendo auditados Directamente Con el Tribunal Superior De Cuentas Gobernación Y finanzas Obviamente finanzas Y el tribunal Nos puede ver cada día El procedimiento Que estamos haciendo Con todos nuestros Movimientos bancarios Y todo Ellos están siendo auditados Sistema El cual yo solicité Para mayor transparencia Y para que Dar ejemplo También a otros municipios Que fuimos seleccionados Como pilotos Para poder decirles A mis compañeros Que realmente Si se puede trabajar En forma transparente Con poco dinero Se puede hacer mucho Y la voluntad Que realmente cuenta ¿Verdad? Muchas personas Desde que yo comencé Comenzaron con sus candidaturas Políticas Sin embargo Yo he hecho lo mejor Que he podido Con el apoyo De mi gente Que realmente ha visto La proyección Que se ha realizado Es difícil Poder cubrir Todos los 22.000 habitantes Bajo sus necesidades propias Pero realmente Fui electa Para la ejecución De proyectos Y hoy Las aldeas Lo están viendo Y eso para mi Es un orgullo Pero si quisiera yo Realmente ver Valle de Ángeles Como siempre ha sido Valle de Ángeles Con una seguridad Con un ecoturismo Bastante amplio Con una vegetación Que usted ya sabe Que contamos A pesar de la cercanía Somos una ciudad turística Protegida Y estamos trabajando Para no A la explotación minera Alcaldesa Su municipalidad También tiene avances En la aplicación De la ley De carrera administrativa Municipal La ley CAM Para nuestros amigos Televidentes Es precisamente Una ley Que busca profesionalizar El recurso humano De las municipalidades Y que no haya Tanta rotación De personal Cada cuatro años ¿Qué avances tiene En su municipio? Fíjese que yo He analizado He leído Todos los artículos En la ley Casualmente Nos he terminado Todo De la iniciativa De Amón Me parece a mí Que es un trabajo Bastante minucioso Bien importante Porque hay buenos elementos Hay de todo Donde cuando usted maneja Una administración Hay de todo Hay buenos empleados Hay malos empleados Pero sin embargo En un proceso De aprendizaje De ordenamiento De supervisión Sin embargo Creo que hay un derecho También de proteger Aquellas personas Que realmente se han capacitado Durante cuatro años Que han hecho un esfuerzo De salir de la comunidad A capacitarse A otros municipios Del país Para que realmente Vengan otras administraciones A votar el trabajo Que realmente Lo único que hace Es entorpecer Realmente la administración Cuando hay una muy buena Administración Y gestión Realmente amerita Apoyar esa ley Alcaldesa Le dejo para que se despida Quizás a los habitantes De Tegucigalpa Que son sus Más asiduos Visitantes Acá al municipio O bien A los habitantes De Valle de Ángeles Que viven en Estados Unidos En Europa En todo el país Para que envíe un mensaje Respecto al trabajo Que usted está realizando Sí, bueno Primeramente Gracias a Dios Verdad que Le han me dado La sabiduría De realmente Gobernar En esta administración En estos dos años De gobierno Con aquella lucha Y a todos aquellos Visitantes Nacionales Internacionales Y que no nos conocen Aún Les invitamos A que vengan A conocer De nuestra bella Ciudad turística Valle de Ángeles Muchísimas gracias La alcaldesa Claudia Ponce Alcaldesa del municipio De Valle de Ángeles Le dejo con las mejores Imágenes Y le espero En la próxima oportunidad De municipios bellos De Honduras Con permiso Que viva nuestra patria Honduras Que viva Que viva nuestra nación Doble cuna De Francisco Frasán Que viva Tiene sus bellas ciudades La principal Su capital Ella que está Bien guardada Por nuestro cerro Así igual Tiene bandera Y escudo Y un corazón Que sabe amar A todos Y grita Sus hijos Quienes por ella Venarán A todos Y grita Sus hijos Quienes por ella Venarán Que orgullo Tengo yo De haber nacido Acá En esta tierra Linda Por ella moriré Si me toca Pelear Yo siempre Triunfaré Este espacio Fue una producción De la Asociación De Municipios De Honduras AMON Que orgullo Seguirá Seguirá Con